Y ahora, perdón a las chicas, esta canción que viene en motivación ¡Qué bonito cuando te vio! ¡Qué bonito cuando te desviou! ¡Qué bonito siempre estás aquí, finge a mí! ¡Qué bonito cuando me abrazó! ¡Qué bonito cuando teuggieras! Que bonito es que tú estás aquí Con la vida Que bonita sería Pero de tu lado De tu lado Y 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 de tu lado En el cuerpo Para que notar Tu alma Conmigo Siempre está Y que nunca conmigo No importará Qué bonito tu pelo Qué bonito tu cuerpo Pero Qué bonito el amor Todo tu ser Si tu ser Qué bonito Qué bonito Qué bonito es El amor ¿Qué bonito sería poder volar? Que de tu lado Y de tu lado Y de tu lado Y de tu lado Que mi cuerpo voy a poder notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca conmigo me despertarás Que bonito cuando acaricé Tu guitarra entre mis manos Que bonito poder sentirte así Que bonito me amé todo tu ser Que bonito me amé todo tu ser Que bonito sería poder volar de tu lado Con el de tu a cantar Como siempre, los días nos los doy Que mi cuerpo voy a poder notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí me despertarás Que tu alma conmigo siempre está Y 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 que tu alma conmigo siempre está Gracias por ver el video.